hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negro nos lo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si a primera vez en el anterior capítulo ya hemos vencido alguien de gimnasio de ciudad kaolin y si no fue un oponente muy difícil pero tampoco es tan fuerte bueno el único pokémon bueno uno de los pokémon que está que sería duro de vencer sería drodigon por su piel tosca y sus defensas y sin mencionar su brutal ataque pero logré vencerlo y si casi carol casi cae debido al desquite de de drodigon garbis etena estuvo enfrentándose a drodigon pero fue obligada a retirarse debido a la cola dragón y daniela ha rematado ha vencido le ha dado el golpe de gracia a drodigon carol derrotó a flaxur congelándolo con su colmillo hielo y dándole un golpe de gracia con su colmillo de hielo a drodigon la primera vez lo hizo retroceder y a la segunda no y recibió desquite y aguantó como toda una campeona y decidí cambiar a carol porque si utilizo otra vez con mi hielo podría caer carol debido a la piel tosca y contra haxorus pues se desaprovechó la lanza dragón bueno pues no todo sino que con una cuchilla no le hizo tanto daño y al final haxorus cayó al final haxorus cayó y listo y sin más que decir vamos a continuar vamos a salir del gimnasio a través de este portal porque es así para evitar ese largo camino y toda la pesca y vamos a hablar con el consejero como de costumbre has ganado al líder del gimnasio realmente impresionante ah por cierto hasta ahora siempre has regalado siempre he regalado todas las aguas frescas debería empezar a comprar a cobrarla que no que era broma ahora en serio mi más sincera enhorabuena y siguiente sino la calle a victoria pero antes vamos a hablar con la profesora encina hola qué tal lirio está como un doble a que sí por su pollo precisamente venía a explicar de cómo invocar al legendario rechirán podría haberte lo dicho por el vídeo emisor pero lo prefiero así bueno la conclusión es que todavía no lo sé seguramente el pokemon despertará cuando reconozca a alguien digno cambiando de tema esto sí que es impresionante has reunido las ocho medallas de gimnasio de teselia verdad tienes que haberte hecho muy fuerte tú no lo verás pero has cambiado mucho desde que saliste de pueblo arcilla bueno y ahora que ya has terminado tu recorrido por los gimnasios te preguntarás a dónde puedes ir pues yo te lo mostraré ahí nos indicará el camino entra por este acceso y atraviesa la ruta 10 llegarás al punto de control de medallas sigue todo recto y cruza la calle victoria hasta llegar a la liga pokemon me he acordado de cuando te guíe al centro pokemon del pueblo terracota oye jonathan te arrepientes de haber partido de viaje con tu pokemon no gracias no podrías haberme dado una mejor respuesta yo también me siento muy feliz de haberos regalado vuestros pokemon así ha nacido una nueva y hermosa amistad entre humanos y pokemon jonathan te regalo esto y tenemos la master ball y listo es una master ball con ella podrás atrapar siempre a cualquier pokemon es lo único que puedo hacer para ayudarte pero jonathan pase lo que pase avanza sin vacilar junto a tus pokemon hasta la vista hasta la vista hasta la vista y vamos a ponernos el saori y vamos primero por el objeto que es aquí y tenemos la ultra ball una ultra ball es más y pero antes de ir al acceso de la ruta 10 voy a ir primero por pixel bomba para para que me lleve a ciudad fallanza y se preguntan por qué voy a ciudad fallanza simple y sencillo quiero capturar un pokemon en específico y vámonos por este en el pc de los caídos y vámonos ahora sí a la por pixel bomba y vámonos a cambiarlo por carol y vamos a salir del centro pokemon y nos vamos vamos a usar vuelo vamos a hacer a fallanza Y llegamos Primero vamos a cambiarlo por alguien Por Karol Para que use Surf Y así poder atrapar a ciertos Pokémon Ya que tengo la M2 Surf ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad? Vamos por Karol Y lo cambio por Pizzle Poma Y ahora sí Vamos a ir a donde está cierto Pokémon E intentar capturarlo La bonificación derrota que obtuve Al vencer a Lierga Ignacio de Ciudad Kaolin Ya no es necesario aquí Porque solo hay un solo Pokémon en esta ruta Y encima de eso vamos por un objeto De lujo Y tenemos Piedra Agua Que vendría bien para un Pampur Pero como no lo tengo No me da Y vámonos a buscar al Pokémon A ir haciendo recorridos Por acá Primer Pokémon de la ruta O más bien único Pokémon de la ruta En fin En fin Wow, un Freelish hembra Genial A ver si logro atrapar a Freelish Y está lloviendo Freelish está al nivel 17 Y vamos a capturar Con una Buseo Ball O una Maya Ball Voy a intentar con una Buseo Ball Después de todo Es un Pokémon que bucea Intentemos Con intentar no se pierde nada Como está de bajo nivel Se puede capturar Sí Este Pokémon no me hizo quedar mal Y ya sé que mote voy a ponerle Y vámonos A ponerle mote Al Freelish capturado Y se llamará Y se llamará Karen Y vámonos Ahora sí Ahorita vuelvo Nos vemos en Ciudad Caolín Y listo Ya hemos Llegado a Ciudad Caolín Y por supuesto Voy a colocar a Karen Ya que está muy bajita de nivel Voy a dejarla Con el repartido de experiencia Y sí Se hará No liderará el equipo por ahora Sino que quedará ahí A raya Hasta que sea suficiente nivel Para así poder luchar Junto con los demás Pokémon Y ahí Y salió Y ahí está la naturaleza Con la que salió Karen salió Con naturaleza Modesta Es decir Que Salió buena en ataque Especial Pero mala en ataque físico Podría haber salido Podría haber salido Naturaleza serena O grosera Pero bueno Al fin y al cabo No es tan mala naturaleza Y el movimiento Dejé Tenía recuperación Y la dejé Rayo burbuja La reemplace Deportors Timerlas Por bola sombra Y absorber Por bomba lodo Y ahora sí Vamos a continuar Vamos a salir A la ruta 10 Y sí Karol ya puede descansar De usar fuerza Digo De usar surf Ah Disculpa ¿Tienes un momento? Acabo de oír Una conversación Por el video Misor Un temporal Azota La ruta 7 Pero no parece Tratarse De un fenómeno Natural Sino de algo Misterioso Interesante Pero no voy a ir Y Ahí se viene El primer Pokémon De la ruta Primer Pokémon De la ruta Que es Ni más Ni menos Que un Fongus Y Saco A Supercell Y empezamos Con Episodon Mismamente ¿Por qué no? Al fin y al cabo Mi objetivo no es Derrotarlo Sino capturar Y Vámonos Con La 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 Brucio Vol No No hace falta Ya no hace falta Voy a intentar Con la Zanabol A ver Por gastarla Más que nada Y listo Ya no será necesaria La bonificación Aquí Pero sigue vigente En otros lugares Y vamos a ponerle Emote Y se llamará Lileth Perfecto Perfecto Vamos Wow Un objeto Hay dos objetos O Pokémon Que parecen objetos Vamos a ver Ah Verdad Tenía que haber usado Repelente Pero bueno No pasa nada No hay problema No hay problema Igual Así puedo Aumentar El nivel A Y listo Derrotamos a Bulabi Y listo Aumentamos El nivel A Karen Y parece que no Y tenemos cura total Vamos a echarnos repelentes Para así evitar perder el tiempo Vamos con más repelente Y listo Vamos Aunque sea por un Pokémon Bueno Batallas gratis Vamos por un Fongus Y vamos Supercell Adelante Vamos con Carga de fuego Ahora si vamos a ir a saco A full Y Derrotamos a Fungus A Fungis Y ganamos Bueno Experiencia no tanta Pero bueno Ahora que lo pienso Voy a dejar Voy a dejar Que siga participando Karen Total Vamos a ver Vamos a cambiarle El objeto Por El mineral Evolutivo Para un Pokémon Que todavía no ha evolucionado Le queda como anillo al dedo Y más que es defensivo Pues mejor Y listo Salimos de aquí Y nos enfrentaremos A esta luchadora El potencial De los Pokémon No tiene límites Y listo Nuestra primera batalla Del día Con entrenadores Pili Saca A Scrafty Oh oh Esto es malo Para Para Karen Ya que es tipo Fantasma Y Scrafty Es tipo siniestra Así que voy a cambiar Por Ganondor Si Aunque esté a nivel No Ganondor Misimamente Ganondor A full Si Es mejor Y nos tira cara a susto Para bajarnos la velocidad Pensaría recuperar con carga de fuego Pero nada No quiero Bueno Podría haber cambiado por Por Karen Pero nada No me la quiero No me la pienso jugar Y vamos con carga de fuego Uy eso es malo Muy malo Ganondor Se está A punto de caer Y listo Mienfu Vamos por Garry 7 Na Adelante Vamos Con El Chiquico Paz mental Bueno Se va a proteger Del Chiquico Aunque no sé Por cuánto Chiquico A ver si lo derrotamos O no Si No se protege Del todo Nadie se salva Del Chiquico De Garry 7 Na Y Vamos a cambiar De Pokémon Y esta vez Si va a utilizar Mineral Evolutivo Digo Repartir Experiencia Y voy a ponerle Repartir Experiencia Vamos a ver si tenemos Si nos queda algún objeto Recurativo No Nada No hay objeto Recurativo Pero bueno Tal vez vaya a ir al centro Por su Bueno O quizás no Mejor Vámonos A saco No podré utilizar Ganondorf Ya que está débil Y listo Y listo Vamos por el Shaori Y listo Y tenemos Glotería Máxima poción Justo lo que Receptó el doctor Pero Vámonos Vámonos a ir Seguimos el camino Y nos enfrentaremos a este entrenador Y lo dejamos Más Pokémon Y yo estamos Mis Pokémon y yo Estamos en racha de victorias No creas que vas a poder ganarnos Eso lo veremos Nos enfrentaremos a Paxi Que saca a Flaxiur Bueno Supercell no ha luchado contra No ha luchado en el gimnasio ciudad Kaolin Pero Se va a enfrentar un Flaxiur Vamos a tirarle Pisotón A ver si retrocede O no 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 creo Eso es peligroso Vamos a tirarle Pisotón De nuevo Otra vez Danza al dragón Y luego Usaremos Nitro Carga Ups Digo Dije Nitro Carga Quise decir Chista Me equivoqué Uy Uy Eso estuvo cerca Supercell aguantó Con un solo PS Y Karen aumenta Nivel 31 Y saca Electric Electric Y si Va a ser un Pokémon No creo que Este es un Pokémon Sin debilidades Porque Gracias a su levitación No le hace daño Al ataque de tipo tierra Y vamos con Sorpresa Y retrocede Vamos con Persecución Casi Casi Nos tira chispazo Y Con persecución Derrotamos a Electric Dicto Perfecto Perfecto Axelgore Mucho es malo porque Ganondorf ya está a punto de caer A no ser que Use alguna Máxima Poción Porque Axelgore Es muy Veloz Y puede acabar Con Ganondorf Una vez que Con su ataque Rápido Así que Por seguridad Vamos a curar A Ganondorf Y listo Y ahora sí Vámonos Con golpe calor Y Nos tira de rapidez Bueno Así podría haberlo cargado Ya una vez Que estaba debilitado Pero na Y derrotamos Axelgore Es una suerte Que encontrar Una Máxima Poción Me ha salvado Y Na No Aprenderá Tal muera Y Ganamos Has roto Mi racha De victorias Y Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta De acá abajo Si es la primera vez Que se unen mis videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo Horario Mi canal Antes de despedirme Pueden enviarles saludos A Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 ¡Suscríbete!